Bien amigos, ahora aquí estamos, vamos a aprender como hacer una caña vamos a enseñar como hacer el nudo para tener una buena pesca lo primero que vamos a hacer amigos, pero primeramente amigos vamos a usar ese tipo de anzuelo es el número 4, este anzuelo es muy eficaz si se fijan el filo que tiene este anzuelo, es un filo, si se fijan, bien filoso este amigo, este anzuelo cuando los pescados lo agarran, se lo comen todo usted necesita, no necesita jalarlo, el solito se atora amigos, si es que es un anzuelo muy eficaz les recomiendo que use este tipo de anzuelo, ok y luego vamos a usar un distorsionador también para poder armar el anzuelo lo primero que vamos a hacer amigos, en este, para armar una vamos a poner el distorsionador, vamos a poner una pesita les recomiendo que podemos usar una pesita de una y media primero que vamos a hacer es meter la pesa, el hoyo acá y luego después amigos, cuando ya hemos metido en el hoyito este lo que es la parte así vamos a proceder, entonces aquí lo que queda para abajo vamos a amarrar el distorsionador este distorsionador le permite a la línea amigo que pueda girar y así nos enreda lo vamos a amarrar aquí, vamos a darle unos cuantos nudos yo le recomiendo darle varios nudos amigos para que no se vaya a soltar luego después vamos a darle un nudo más o menos que este este de acá amigo, esta parte así esta quede prensado aquí para que no se pueda recorrer se fijan como queda acá le vamos a dar otro más acá así de igual manera, cualquier pescado grande que quiera jalar amigo no es tan fácil que vaya a recorrer el nudo aquí tenemos ya el plomo el plomo queda arriba ahorita les voy a explicar cual es la función de este nudo, este tipo de nudo este tipo de nudo se llama caroline ricks y que es muy famoso por todos los pescadores y después abajo amigos vamos a usar esta línea que estoy usando yo amigos es de 65 libras porque a mi me gusta pegar pescado grandecito amigos porque no nos quedemos con los deseos entonces le ponemos uno de 65 libras arriba luego vamos a ponerle más o menos en la parte de abajo aproximadamente unas 18 pulgadas de línea vamos a darle a medir más o menos así luego lo cortamos y luego vamos a hacer lo siguiente esta línea es de de carbono de carbono y es de 40 libras este tiene que ser más liviano que este porque este lo que pasa amigo que cuando se te atora la caña y tu jalas este así cuando se te atore nomás pierdes esto y te quedas con esto porque siempre pasa amigo que hay lugares donde vamos a pescar hay mucho atoradero entonces prácticamente no pierdes esto porque esto es más caro entonces solamente pierdes el anzuelo y puede volver a reemplazarlo otra vez ahora lo vamos a amarrar acá amigos de esta manera aquí se fijan y lo que vamos a hacer aquí amigo es lo siguiente vamos a darle varias vueltas al nudo aquí le vamos a dar varias vueltas si se fijan acá y ya cuando le hemos dado vuelta amigo a esto le vamos a meter en el abuelito que está aquí y lo vamos a tener con este dedo acá así y lo vamos a apretar hacia abajo se fijan así lo vamos a ir apretando ahí va atorando entonces lo vamos a apretar así que hacemos un nudo perfecto aquí se fijan este nudo no se recorre pero por seguridad amigo le vamos a dar acá otro nudo igual acá también a esta parte si te fijas acá aquí así así el nudo no se recorre no hay manera como se vaya a recorrer si te fijas como queda queda bien atorado y por seguridad le das uno más arriba y luego te aseguras que quede bien apretado si te fijas este nudo no se suelta entonces luego abajo vas a hacer lo mismo con el anzuelo que te recomiendo que uses este si te fijas esta es la marca que vas a usar es un anzuelo muy bueno te recomiendo está un poco carito pero vale la pena entonces vas a hacer lo mismo aquí también le vas a meter lo mismo que hicimos allá le vas a hacer aquí también o sea le vas a dar varias vueltas acá lo vas a retorcer unas yo digo unas 5 veces le vas a dar la vuelta acá luego vas a meterlo por el agujerito esto lo vas a detener acá abajo y luego lo vas a apachurrar así cuando ya tengas esto lo siguiente que vas a hacer es hacerle algún nudo así por seguridad para que no se recorra la línea si te fijas aquí ya no se te recorre ¿por qué? porque este nudo lo amarra y no deja que recorrer la parte de abajo entonces le das otro más si te fijas acá le estoy dando la siguiente amarrada ya tenemos un nudo eficaz si te fijas este es inventado un nudo caroline bridge si te fijas es un nudo bueno que no falla siempre yo lo uso mucho y lo recomiendo aquí amigo puedes agarrar speckle trow puedes agarrar rojo puedes agarrar flounders puedes agarrar este chipet de todo tipo de pescado amigo puedes agarrar ¿cuál es la función de este amigo? que cuando cae el plomo acá amigo vamos a decir así cae acá la carnada te recomiendo el camarón vivo ¿ok? la carnada anda en una distancia hacia arriba ¿si? el padre normalmente anda caminando abajo cuando tú usas esto y la carnada está arriba casi no agarras padre solamente más pescado que nada de la superficie por eso muchas personas amigo te recomiendan que uses este tipo de nudo puedes saber muchos tutoriales en el youtube personas que recomiendan este nudo te recomiendo amigo que lo uses y vas a ver los resultados y ahí nomás te pido amigo que si te gusta mi video compártelo con tus amigos y dale like y nos vemos hasta el próximo video